Gato ¡Hola gatucitos! Bienvenidos a un nuevo video de Jardinería Yo soy Kato y te doy la bienvenida En el día de hoy vamos a hablar de Bueno, quiero decirles primero que este video Es el video ganador que ustedes votaron En las encuestas que les hice hace unos días Donde les puse unos videos de top de suculentas Y el video con más votos fue suculentas de poco riego Así que hoy les traigo el video ganador La verdad que es un video muy importante Y que creo que es muy importante que se los comparta Porque uno de los problemas que más suceden en nuestro jardín Especialmente de suculentas y cactus Es que se nos mueren las suculentas por exceso de riego O por exceso de humedad en el sustrato Entonces me parece que estaría bueno Pues decirles y compartirles Que suculentas son muy susceptibles a la pudrición Hay un video que se lo dejaré por aquí Donde les doy y les muestro Suculentas que les fascina el agua Que esas son un poco más difíciles de que se pudran con facilidad Porque en sí son de mucha hidratación Las suculentas, también me gustaría decirles Que las suculentas de poco riego son de mucha hidratación No es que hay que regarla poquito Hay diferencias entre abundancia y frecuencia Todas las suculentas que les voy a mostrar en este video Son suculentas de mucha abundancia Es decir, de un abundante riego Pero con poca frecuencia Es decir, en comparación con otras suculentas Estas suculentas, por ejemplo Las suculentas que son de mucho riego Bueno, las riego abundante Pero como ellas me piden más seguido Pues me toca regarlas más seguido Con el método de abundancia Siempre y cuando el sustrato se seque O la planta lo esté necesitando Pero en cambio, estas suculentas Que son de poco riego También las riego con abundancia Es decir, la técnica de riego abundante Pero con muy poca frecuencia ¿Por qué? Porque ellas en sí me lo piden un poco más No tan seguido como otras suculentas Así que eso me gustaría decirles Que sean poco riego No me estoy refiriendo A que hay que regarla de poquito Sino con muy poca frecuencia O mediante ellas lo vayan necesitando Así que bueno Sin tanto bla 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 Vamos a empezar con este video ¡Empecemos! ¡Catucitos! Bueno, me gustaría empezar con él Con esta belleza Con este hermoso cactus Que es el Epifilum occipetalum Este cactus O bueno, también llamado Dama de Noche Porque florece de noche Esa es la explicación Le digo por experiencia Porque muchas veces La he regado como La gran mayoría de mis suculentas Y yo tenía una hace unos años Esta es... Bueno, después que se me murió esa Hace dos años Enseguida me compré esta Y miren como sigue hasta ahora conmigo Hace ya dos años Y esta, y la anterior mejor dicho Pues la regaba como otras Entonces, ¿qué pasó? Pues se me empezó a pudrir De manera brutal Y yo no soy de excederme O de equivocarme Pero bueno Sabrán que fue hace dos años Entonces pues Siempre como un principiante Pues a veces cometemos errores Yo sigo cometiendo errores Porque siempre les digo Que estamos para aprender Y yo en mi caso Siempre aprendo algo Día a día Y lo que he aprendido Y que se lo comparto Es que este cactus Hay que tener cuidado Con el exceso de riego ¿Y cómo hacemos que no se perjudique? Bueno, cuando le falte riego Es decir, cuando el sustrato Este completamente seco Y la planta ya tenga síntomas De deshidratación La regaremos abundantemente Es decir, empapando la planta Y dejándola en un lugar fresco Donde corra aire Para que tampoco se acumule Tanta humedad Al menos en esta suculenta ¿Y cuándo volveremos a regar? Cuando se vuelva a secar Por completo el sustrato O la planta Lo esté necesitando De esta manera Nunca nos vamos a Nunca la vamos a perjudicar En el sentido de pudrición Y tampoco puedo darles Una fecha O un determinado Días de riego Porque depende del clima Yo ahora la estoy regando Un poco más seguido Porque las temperaturas Están subiendo Pero lo seguido No me refiero a cada Tres o cuatro días Sino cada Una vez a la semana Por ahora Porque en sí Están subiendo las temperaturas Pero aún no Están tan altas Entonces pues todavía No me toca regarlo Más seguido Y el sustrato Influye muchísimo también En si quiere más riego O menos riego Porque si es un sustrato Que retenga mucha humedad No podemos regar seguido O tanto Porque se puede Perjudicar Ya que el sustrato Va a almacenar Mucha humedad Y si es un sustrato Que pues Es muy drenante O simplemente No retiene mucha La humedad Pues a veces Tengo que regarlas Más seguido Porque la humedad Se termina muy rápido Pero bueno Hablé mucho Con la suculenta Este hermoso cactus Pues eso Deben tener cuidado De los encharcamientos Y yo lo clasifico Como uno de los cactus Que no son de tanto riego En el sentido De frecuencia En abundancia Sí porque es De mucha hidratación Pero en frecuencia No es tanto Bueno ahora Me gustaría Hablarles Sobre esta hermosa Suculenta Que es la La dracaena Bueno Como capaz Porque hay personas Capaz que son nuevas Quiero contarles Que ya no son Sanseverias O Sanseverias Ya no son De este género Me gusta decírselos Porque es muy importante Porque ya Si la llamamos Sanseverias Ya no es lo correcto Porque ya no Pertenece al género Yo les dije En un video Que debido a Estudios moleculares De su filogenia Los botánicos La clasificaron Y la cambiaron De género O sea que ahora Pertenece Al género De las dracaenas Bueno Salvo eso Que es como El nombre De la planta Quiero decirle Que esta suculenta Es una suculenta Súper resistente Súper fácil de cuidar Es una de las suculentas Tanto O Tanto de las plantas De interior Entre comillas Como de suculentas Que son más difícil De matar Eso es como un sinónimo A decir Que son muy resistentes Pero la única manera Que podemos llegar A perjudicarla Y puede llegar A morir Es un exceso De riego Pero eso va a pasar Si nosotros regamos mucho Porque en sí Es una planta Que no necesita Mucho riego Porque la verdad Que al menos En mi caso La riego a veces Cuando necesita Y tarda Muchos y muchos días En volverme a pedir riego Entonces Puede ser una suculenta Que almacena mucha agua Y que vuelva a pedir No tan seguido Pero bueno Si estás en un clima Muy caluroso Pues Y ves que Empieza como A arrugarse O A pedir riego O hidratación Pues sí La debes de regar Obviamente Pero la verdad Que en mi caso Es una suculenta Que no me exige Mucho riego Obviamente Hay que regarla Porque se puede morir Por deshidratación Pero la verdad Que en mi caso No es de mucho riego Y aquí tengo otra Que me encanta Bueno tengo otra En el invernadero Que es distinta Pero bueno Miren estas bellezas Bueno Ahora me gustaría Pues hablarles Sobre lo que son Las gasterias Las gasterias Son suculentas Que en mi experiencia He notado Que no te exigen Seguido riego Siendo invierno Siendo verano Siento que no exigen Con tanta frecuencia Riego Pero son suculentas Que almacenan Mucha hidratación Y que necesitan Mucha hidratación En sus hojas O en su cuerpo Entonces Lo que yo les recomiendo Es que la rieguen Abundantemente Como siempre les digo Y esperando Que se seque por completo Para volver a regar Pero Tanto Como también Las tracainas O sanseverias O espada de san jorge O lengua de suegra Las gasterias Tienen Son parecidas En ese tema De que no son De exigirte Seguido riego Pero también Necesitan hidratación Obviamente Pero bueno He notado Que las gasterias No son de Riego Con mucha frecuencia Pero son hermosísimas Mira Bueno Ahora Para Pues ya casi Finalizar Me gustaría Mostrarles aquí El equinopsis Camaserius Este cactus Es un cactus Que Algo que he notado Es que a veces Que tener cuidado Con los excesos De humedad En el sustrato Porque se empieza A perjudicar Es muy susceptible A la El exceso De humedad Entonces Hay que tener cuidado Y como pueden observar Ya está empezando A florecer Tiene muchos Pimpollitos Por salirles Creo que son casi Más de 15 Pimpollitos Así que va a ser Un espectáculo Cuando florezca Pero bueno Eso me gustaría decir Siempre intenten Que el sustrato Sea bien drenante Porque un exceso De riego O un encharcamiento En el sustrato Puede ser Muy perjudicial En este tipo De cactus Entonces Hay que tener cuidado Pero bueno Yo he tenido Otro Hace Creo que Hace unos años Y se me murió Por eso Porque sentía Que le gustaba Mucho el agua Pero en si No le gustaba En si De mucha hidratación Porque este cactus Como es un cactus Que está Continuamente creciendo En su época De crecimiento Y florece muchísimo En su época De floración Pues necesita Muy buena hidratación Porque si no No podría florecer Pero Es de muy buena De muy De mucha Mejor dicho Mucha hidratación Pero hay que tener Mucho cuidado Con los encharcamientos Y los excesos De humedad Pero miren esta belleza Me fascina Este cactus Ahora Voy a seguir Con mi Cotiledon Dementosa Esta La puse Por último Porque no estoy Muy seguro Si clasificarla Como una suculenta Que sea de poco riego En si no es de poco riego Porque como pueden observar Es una suculenta Muy carnosa Es una cosa hermosa Y almacena Mucha hidratación Pero lo que he notado Que yo Cuando era más chiquita Casi la pierdo Porque es muy Susceptible A la pudrición Es muy sensible A los encharcamientos Entonces Hay que tener Cuidado con esta suculenta A mi me parece Fascinante Y creo que Después de que La empecé a regar Solamente cuando El sustrato Se seque Pues la verdad Que nunca más He tenido Esos síntomas De pudrición Entonces Lo que yo le puedo Recomendar con esta suculenta Es que tengan eso Que tengan cuidado Con los encharcamientos O con lo que es Los excesos Hay que tener No hay que No hay excederse Y como no nos excedemos Pues regar siempre Cuando el sustrato Se seque por completo Nunca cuando Siga húmedo Y eso Lo voy a repetir Y como sabemos Cuando el sustrato Está seco O no está seco Bueno Para empezar Nunca nos podemos guiar Por la superficie O sea por la parte de arriba Porque la parte de arriba Del sustrato Está pues Prácticamente En constante Contacto Con lo que es El aire Y el sol Entonces La superficie O la parte de arriba Del sustrato Se va a sacar muy rápido Y siempre se va a estar Va a estar seco Pero ¿Cómo Y cómo hacemos Para saber si el interior? Pues metiendo nuestro dedo O metiendo un palito O metiendo algún Algo que se pueda Pues hundir O pueda llegar Al centro de la maceta Y al sacarlo Pues si sale seco Es porque el interior Está seco Y si sale húmedo Es porque aún está húmedo Y no hay que regar Entonces nunca nos podemos Pues guiar por la superficie Porque nosotros vemos Que está seco Regamos Pero capaz Seguía húmedo Entonces Si seguía húmedo Más lo que le regamos Recientemente Va a aumentar la humedad Y eso puede perjudicar Al sistema radicular Es decir Las raíces Entonces hay que tener Mucho cuidado Y me respiro Con esta belleza Es una cosa Hermosísima Bueno Catucitos La verdad Muchas gracias De vuelta Por acompañarme Una vez más Con estos videos Que me fascinan Y que me ponen Muy feliz De grabárselos Y bueno Gracias también Por el apoyo El apoyo incondicional La verdad Que uno de mis videos Favoritos de grabar Son los top De suculentas Porque me gusta Compartirles En un mismo video Muchos consejos Y especialmente Mostrarles Muchas suculentas Así que Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Por el cariño Que recibo Constantemente Todos los días Video Tras video La verdad Muchas gracias Y bueno Esta comunidad De catucitos Amantes de la naturaleza Que siga creciendo Ya estamos casi Llegando a los 20 mil Y cuando lleguemos A esa meta Pues le haré Un video especial Para que me conozcan Mejor Es un video Que quiero prepararlo Que sorpresa Así que Bueno Muchas gracias De verdad Y bueno Espero que les haya gustado Este video Dale manita arriba Si te gustó Comparte Para aquella persona A un conocido Un amigo Un familiar Que quiera saber Que suculentas Son de poco riego Y bueno Si no estás suscrito Pues Considérate Suscribirte Para unirte A esta hermosa Comunidad plantil Jardinera O como le quieran llamar Y bueno Pues obviamente Si no estás suscrito Pues suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para no perderte Ninguno De los videos De este canal Y bueno Me despido Así que sin tanto Bla 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 Pues me despido Y nos vemos En un próximo video De jardinería Chao Gatucitos Chao